Radio Deportes A Zapriza, a Zapriza vamos a ir a matar ¿Qué tal el desempeño del equipo? ¿Su nombre? Alberto Soleno y vamos por ese gano en Pérez contra Zapriza Mario, ¿qué? ¿Qué me dice Don Noel? Un saludo a todos Estamos esperanzados en sacar un buen resultado en esta semifinal Saludos a todos ahí en Radio Deportes y a toda la afición de Pérez A seguir con todo Juan Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias Don Noel, pues feliz Venimos a hacer lo que tenemos que hacer Nosotros no perdimos Que Cartago no hiciera lo que ellos tenían que hacer Ya no es culpa de nosotros Y vamos para el domingo a San Isidro O el sábado a ganarle a Zapriza Y los regimos aquí a René para que los apoyara Y es buena suerte Buena suerte ¿Qué tal? ¿Se va, amigo? Bueno, y feliz aquí Sí, estamos Jesús 20, claro Muy contento, muy feliz Y vamos para esa semifinal A ganar a Zapriza ¿Cómo vio el desempeño del equipo? Muy bien Muy bueno, muy bueno el equipo Lo único que me preocupa es que la comisión de arbitraje no nombra a Durán más de árbitros domingo No, no, de verdad los árbitros nos han perjudicado René Barbosa, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en Radio Deportes, Acción de la Cancha Un gusto saludarlos Saludarlos, de verdad que, bueno, ahí Creo que se dio el marcador que tenía que darse Es el propósito de Pérez Celedón era no perder acá Yo lo dije en los programas a los cuales participo Pérez Celedón va a hacer su trabajo en Heredia Cuando a un cartago se jala una cartagada y se la jaló, ¿verdad? Y ahí, pues, ganaron solo dos, uno Tenía todo el platillo servido Cartago para dejar fuera al herediano Creo que aquí están saliendo los heredianos contentos Y nosotros también Y esperar ahora las designaciones arbitrales Que no vayan a perjudicar a Pérez Celedón Bueno, aquí todo el mundo tiene que hablar El señor se me está quedando, se me está quedando, amigo Venga, venga, se me queda usted, jamás lo puedo bajar Don José Hernández, que hay gente que viene y apoya al equipo Incondicionalmente, José, buenas Hola, hola, sí, bueno, aquí estuvimos apoyando al equipo Este, bien, bien, el equipo Mano de taco, es Vamos a, vamos a, a, a hacer, este Lo principal y, y clasificamos Es lo importante y, y a luchar ahora contra esa prisa Bueno, perfecto Bueno, hay una dama también entre ustedes, verdad Que subo aquí con ustedes Venga, venga por acá para que nos regalen unas palabritas Aquí para, Marito, hágame por favor Para, para preguntar a la muchacha ¿Cuál es su nombre? Venga, venga Pamela Pamela, ¿qué tal? ¿Apoyando al Pérez Celedón hoy? Sí, apoyando al Pérez Celedón Que bueno, toca esa prisa Eh, sí, es un poco difícil, pero, o sea, es mejor Ok Usted que es el que más bulla hace aquí, un hurra para Pérez Celedón Ya para despedir esta transmisión especial de Radio Deportes Nosotros somos de Pérez Y venimos a ser campeones Y nosotros somos de Pérez Y venimos a ser campeones De esta forma, con la barra que apoya siempre el Municipal de Pérez Esa nota especial para Radio Deportes El cierre en casa Pero igual, vamos, nos toca contra esa prisa Entonces vamos a ir a El primer partido que es en casa Vamos a ir con la convicción que siempre damos Los tres puntos de hacer respetar la casa Para después ir a cerrar esa prisa con más fuerza ¿Vemos un Pérez en mejoría en cuanto al volumen de juego el día de hoy en Heredano? Claro, la verdad, los compañeros hicieron un gran trabajo Creo que hoy hubo un gran orden Hubo buena comunicación hoy Ahí dentro del terreno de juego Y ese fue el punto clave para, por lo menos, llegarnos a ese punto Mauricio Núñez Mauricio, bueno, ¿comentarios sobre el partido? Un partido complicadísimo, la verdad complicadísimo Pero siento que hicimos una buena labor O sea, el equipo ocupaba puntuar Intentamos ganar Tuvimos las opciones Pero lastimosamente no se nos dio el gol Y bueno, ahora seguir trabajando para lo que viene ¿Cómo plantear el juego ante el Deportivo Zapriza? Ya eso le toca al cuerpo técnico, ¿verdad? O sea, ahora les toca a ellos estudiar Y nosotros vamos a hacer lo que ellos nos digan Para contraversar las virtudes de ellos ¿Y el rival cómo lo siente el Zapriza? Pues complicado, es un equipo de los grandes del país, ¿verdad? Pero, como le digo, nosotros hemos venido haciendo un muy buen torneo Y esperamos hacerlo de igual manera contra ellos Primero que todo, ¿verdad? No, no, no le puedo decir mucho la lesión Porque es muy prematuro, ¿verdad? Tengo que hacer mucho sonido Eso me lo haré mañana Y ahí ya sabré el diagnóstico de lo que tengo, ¿verdad? Sí, sí, creo que siempre es importante tener un buen bloque, ¿verdad? Nosotros nos costiza eso, ¿verdad? Tener un buen bloque Y ojalá tener una oportunidad como la que tuvimos que ellos sacaron, ¿verdad? Que eso nos caracteriza Pero bueno, no se pudo Y no, no, el empate es bueno para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que trabajamos Y ojalá esperamos sacar la serie en casa Que es concha de Zapriza No, nosotros sabemos Bueno, conocemos mucho a Walter Sabemos la calidad de jugadores que tiene Sabemos lo que está jugando Zapriza Un buen equipo Están jugando muy bien Pero bueno, nosotros Si no me equivoco, somos la defensa menos batida O estamos ahí los menos batidos Entonces, no Vamos a trabajar bien Mucho la semana Para poder contrarrestar eso, ¿verdad? Y ojalá tratar de sacar el partido en Zapriza Y el que lo hablando un poquito De la lesión, ¿cómo te sentís? Obviamente, pues Por ahí se dice que Bueno, ya sería un poquito difícil la siguiente fase Bueno, no hay que adelantar nada, ¿verdad? No, no hay que adelantar nada Pero sí, sí Sí me dolió mucho en el momento Y no, no Vamos a esperar el diagnóstico De luchación que tengamos el día de mañana ¿Y es que por detrás fue la jugada? ¿Así la sentiste vos? ¿Te dieron por detrás? No, no, no Fue donde estiré el pie En el sentido donde me jaló Y no, no Pidí el cambio Porque sabía que no podía seguir Bueno, ahora el Zapriza El análisis que se puede hacer Del rival Primero abriendo en Paris y León Sí, sí, creo que Que en esta serie va a ser Va a ser muy importante Sacar la victoria en casa, ¿verdad? Yo creo que Que nosotros Bueno, con la afición Con nuestra cancha Que cuesta Los equipos de jugar ahí Entonces vamos a tratar De sacar la ventaja Bueno, Brian Rival de turno ¿Qué análisis se hace? Ah, no Difícil Este, sabíamos que Que va a ser un partido difícil En el día de hoy Este, íbamos a luchar De tú a tú Y Lastimosamente no ganamos Pero sacamos un punto importante Ahora viene Zapriza Que sabemos que Que va a ser durísimo Que va a ser un partido complicado Pero vamos a luchar De tú a tú Con ellos Porque queremos ser campeones Omar Rogero Bueno, Omar Le tocó hoy dirigir A Pérez y León Un 0 por 0 Conclusiones del partido Bien, fue un partido Bastante complicado Donde Heredia tomó Una iniciativa importante En el juego Este, nos tocó Controlarlo De Una forma de De táctica defensiva Bueno, para tratar De neutralizarlo Sus puntos fuertes Como las bandas El lanzamiento de Randall El buen juego Que ellos tienen Con sus jugadores Y bueno A partir de ahí Tratar de hacer un juego Digamos Ofensivo muy claro Por momentos Era un poco de posesión Por momentos Era un poco Digamos Llegar a los espacios Que ellos despoblaban Para poder salir Y bueno Poder llegar al arco rival Si lo logramos Pero desperdiciamos Creo que Unos Dos o tres opciones de gol Hablando del Zapriza Que es el rival de turno En una serie Que va a ser rápida Domingo o miércoles Si Este Zapriza Es un gran Gran equipo Sin lugar a dudas Manejado por un buen entrenador Y bueno Ahora Hay que prepararlo con todo ¿Verdad? Como se han preparado Todos los partidos De campeonato Y hoy con el desempeño Del equipo Se vio mejor Mayor volumen de juego En las oportunidades Que Herediano Lo permitió Que ustedes ganaron El medio campo ¿Verdad? Si Hubo momentos Como te dije anteriormente De buen juego De un poco de posesión Y bien El equipo Hoy recobró cosas importantes ¿Verdad? Como su orden Su orden para atacar Para defender Esas son cosas Que tiene el Pérez Que lo destacan Dentro del panorama Que hay Es ir a cerrar Al Zapriza Obviamente sacar Primero un gran partido En Pérez Y León Que va a ser importantísimo Eso Si Pero vieras Que a nosotros El orden Ahí Tal vez Por haber vivido Un torneo Donde viajamos mucho Tal vez No nos afecta Mucho eso Si Mentalmente No nos pega Tanto Lo entendemos Así Así fue En la competencia Pero no hay problema Hay que preparar Los dos partidos ¿Verdad?